¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar una charla concierto bastante peculiar que lleva por título de Ponce a José Alfredo. Y cuando digo José Alfredo me refiero a José Alfredo Jiménez. La línea temática realmente pues es la música mexicana y quiero comenzar desde Manuel M. Ponce porque Manuel M. Ponce es considerado el padre del nacionalismo en México. Él realizó muchísimas obras para guitarra también desde luego con la colaboración que tuvo tan de cerca con Andrés Segovia. Sin embargo, muy pocas obras que compuso para guitarra no fueron dedicadas justo para Andrés Segovia. Y hay unas muy peculiares que es lo que interpretaré para ustedes para dar inicio que son los seis periodos cortos que fueron dedicados a Juanita Chávez, la hija de otro gran músico, Carlos Chávez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y interpretaré Gracias por ver el video 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 Bueno, como les mencionaba para mi es muy importante tocar la música actual y también es importante para mi tocar a los músicos hidargenses y no solo a los del pasado sino a los que están actualmente componiendo los que están dibujando el quehacer musical de nuestro estado El año pasado tuve la fortuna de estrenar una obra que me dedicó el compositor hidarguense Emanuel Cabrera Lagunas en distintos foros en diferentes festivales del país y también fuera de él El título de la obra es La Rapsodia en seis cuerdas es una obra bastante interesante bastante nueva y sobre todo fresca Espero que la disfruten de la música de la música de la música de la música y de la música 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 y de la música 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 música folclórica, siempre ha estado en convivencia con la música académica, alimentándose una de la otra, es decir, no son agentes separados, son cosas que nos dan identidad a nosotros los mexicanos, ambas, yo creo que cuando escuchamos el huapango de Moncayo todos nos sentimos identificados, lo mismo que con zonas de mariachi, de Blas Galindo, así como lo hacemos con una de José Alfredo. En esta última sección, las tres piezas han sido arregladas por el maestro Julio César Oliva, la primera es Te Quiero Dijiste de María Grieber, una compositora emblemática para nuestro país y que corresponde más a un estilo del bolero. La segunda pieza es La Barca de Oro, que bueno, Pedro Infante protagonizó una película que llevó el mismo nombre. Y por último, una canción de José Alfredo Jiménez, que pues yo creo que no va a necesitar presentación, todos la hemos también escuchado en voz de diferentes cantantes, desde él hasta vosotros intérpretes. Espero que las disfruten. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bueno, no me resta más que agradecerles el haberme acompañado esta tarde. Agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, al Centro Cultural Regional de Real del Monte por la invitación a colaborar esta tarde. Pues, bueno, si en las posibilidades de ustedes está quedarse en casa, hagámoslo, cuidémonos los unos a los otros. Ya va tiempo de reencontrarnos y abrazarnos nuevamente. Les mando un caluroso abrazo y un saludo afectuoso. Nos veremos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.